Hola, aquí Majo, consultora de las soluciones de ciencias de la vida de El Xavier para América Latina. Paso por tu feed para invitarte a participar de la charla Descubre cómo catalizar tu investigación y actividades de enseñanza con Reaxis, la cual impartiré el próximo 24 de mayo en el marco de la Expo Química Online 2023, actividad desarrollada por la Sociedad Química de México. Regístrate y accede a más información visitando el link que se encuentra disponible. Te espero. Chao, chao.